Saludos, buenas tardes familia, quien le suscribe es el licenciado Robel Roa, la voz de aquellos que no tienen voz de su canal de YouTube Robel Roa TV. Señoras y señores, el día de hoy hemos recibido una denuncia de casi todo el país relacionada a la terrible situación por la cual está atravesando el personal administrativo de educación, la cual fueron separados de su puesto en noviembre del año pasado y que a varios meses de ser desvinculados del ministerio aún no reciben su pago de prestaciones laborales. Es por eso que desde esta tribuna le hacemos un llamado al titular del Ministerio de Educación, licenciado Roberto Fulcal, y al presidente de la República Dominicana, Luis Rodolfo Abinader, para que se hagan eco de esta noticia. Así que ya ustedes saben mi gente, vamos a esperar que esto sea resuelto a la mayor brevedad posible y recordarles que nos pueden seguir a través de nuestro canal de YouTube Robel Roa TV. Suscríbanse a nuestro canal, denle a la campanita de notificaciones y compartan este video con sus amigos para que así se pueda distribuir por todo el país. Feliz tarde para todos y todas.